Nunca pensé que podía, tú me pagrías con una traición Nunca pensé que algún día, tú me pagrías con una traición Tu falso amor me dejó, querido del corazón Con tus serdientes creencias, y tus besos rojos, me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos, que nunca en la vida los he de olvidar Y el saludito grande, fuera todo a nuestra familia Que nos apoyen condicionalmente el charrito Jureste que me querías, poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas y amor, me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba, me diste en el alma, el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo, tendré su castigo, lo juro por Dios Hoy que he logrado olvidarte, llegas implorando mi amor y perdón Ahora sabes valorar, el amor que supera Porque tú y los pobrosos, el público nos brinda cariño sincero Ya no podrás humillarme, soy Pérez cantando, yo soy un rentero Él es el internacional, Víctor Moreno Doble D, RECO, 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 RECO RECO, RECO, RECO RECO, 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 RECO